Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal de Milham Play, y les traigo un videazo de BloxFruits. En esta ocasión les voy a pasar leaks oficiales, básicamente si no saben que un leak es cuando los creadores están intentando esconder algo, pero se filtran imágenes, vídeos o información que no debía haberse pasado. Les voy a mostrar las imágenes oficiales dentro de poco, pero antes de nada, pues vamos a ir pasando a Blox para tener un poquito más de esto más atmosférico, y nada, los voy allá. Y muy bien, amigones, ya estamos en BloxFruits, y nada, como vieron en la miniatura, vamos a estar hablando del... Alalalalalala, vamos a hablar. Como pudieron ver en la miniatura, hoy vamos a hablar del Gear 5, y si no saben del Gear 5, les recomiendo salir del video, porque eso significa que no están al día con el manga. Esto no ha salido en el anime todavía, por lo cual les pido que si no lo han visto, no sigan viendo este video, al menos que quieran recibir spoilers. Y nada, obviamente antes del Gear 5 salió el Gear 4, por orden de lógica, por orden del anime y todo. Así que, miren, estos son los supuestos leaks del Gear 4, aquí los pueden ver. Esos son los supuestos leaks que pasaron por BloxFruits, y también sacaron uno del Gear 5. Y en eso del Gear 5, como vieron en la miniatura, se pudo ver la lista de ataques o la lista de skills del Gear 5, sin embargo no los del Gear 4. Es la poca información que pude graspar ahí, que pude... ¡Joink! ¡Joink! Es lo poquito que se pudo sacar, pero ahí lo logré sacar para la miniatura. Antes de proseguir, chicos, de verdad que si sale el Gear 5 en el juego todo se va a ir a la porra. Y aparte de eso, miren, hay que tomar tres cosas en cuenta. Número uno, no ha salido en el Gear 3, ni el Gear 3 siquiera. Número dos, Blox saca las cosas del anime o el manga súper tiempo después, pero súper... Estos dicen que es la update 18, yo creo que hace como la update 30, lo más seguro. Número tres, hoy es abril 1. Si no saben qué significa abril 1, es que es el día de los inocentes. Y llevo más o menos de unos casi cuatro minutos troleándolo, porque soy un perro del mal. Así que, sí chicos, lo siento, lo estoy troleando desde hace un rato. Es más, apuesto que también los de BloxFruits también se creen muy graciositos, y liquearon el supuesto Gear 4, que también es una trola, y todos están siendo troleados. Porque, ¿en serio creen que este es el Gear 4 en Blox? Por favor, chicos, están siendo troleados. Intenten tener más cuidado con los videos de hoy, porque todo el mundo los va a estar troleando. Es abril 1, chicos. Ustedes saben que yo les tengo que traer, aunque sea una bromita de abril. Yo sé, me puedo perder, ¿saben qué? Me puedo perder octubre de en cuando, me puedo perder en navidad. Me puedo perder muchos eventos, pero el día de los inocentes no lo puedo dejar pasar. Es muy divertido, es muy divertido. Lo siento, chicos, soy un perro del mal. Pero, ¿saben qué? Pero ya, han sido troleados. Si me odian, lo siento. Los voy a... Los dejo al menos con una musiquita, con una buena rola antes de irme. No, que ya, con ese sí me pasé de lanza, con ese sí me pasé de lanza. Nada, chicos, antes de acabar el video, para que al menos saquen algo interesante o que valga del video. Les voy a decir mi opinión personal sobre el Gear 3, 4 o 5 que se le den en vlogs. No van a salir. Esa es mi honest... O sea, mi desto más honesto que... Lo más honesto que puedo hacer con ustedes. El Gear 5... O sea, Gear 5, por favor. Este es el Gear 5 oficialmente, ¿no? Y ahora sí voy a hablar de spoilers. El Gear 5 ahorita es el Awakened de la Gomu, que supuestamente no es la Gomu. El Laito Itonomi versión Nika es básicamente la fruta de un dios. En vlog se tiene que actualizar con eso. Y eso no va a pasar como hasta la update 20. No van a ver eso pronto. Y eso no lo digo así por chavar o milagrosa negativo. Como que no. Chicos, no ha salido en el Gear 3. Y ustedes quieren ver el Gear 4 mucho. Y muchos quieren ver el Gear 5. Chicos, no vamos a ver nada de eso como hasta la update 25. Mínimo. Básicamente, de aquí va a salir en el anime. Antes de que salga en el juego. Antes de que salga en vlogs. Y lo digo ahí de Tokora. Eso no va a ocurrir. Así de simple. No va a ocurrir. Yo no sé por qué hay gente que realmente piensa que va a salir el Gear 5 en vlogs. Cuando no ha salido en el Gear 3. No digo que no vaya a salir. Es que no va a salir pronto. Para nada pronto. El Gear 5 recién ha sido revelado. Y la razón que yo... Lo dice el que quiere la Opa Awakened. Sí, pero la Opa Awakened ya sale en el manga y ya lleva un tiempo. Y ya quizás ya están sacando ideas para ello. Pero el Gear 5 está muy recensado de horno. Incluso con la Opa Awakened yo creo que no lo van a sacar por un tiempo. Pero es porque la Control lleva mucho tiempo en el juego. Y la Gomu también. Pero si la Gomu la hacen en Awakened. Va a estar raro el asunto. ¿Por qué no le van a meter el despertar de la Gomu realmente? Obviamente lo que le van a dar es el Gear 4. Por lo cual va a ser extraño. No va a ser... Creo que la Gomu puede ser la única fruta que va a tener tres fases. Siendo la primera pues la que ya tiene hasta el Gear 2. Después va a tener la otra que va a ser el Gear 3 y el Gear 4. Y después por último el Gear 5. Y sabrá Dios el Gear 5 la hace mejor su... O sea... No sé si esto fuera válido. Pero hacerle más su propia fruta. Hacer la Ito Ito No Mi en fruta nica. Y aunque la Gomu y la nica son la misma fruta. Pues quizás en este juego la separen para que sean su propia fruta. Porque... Aunque eso a mí no me gustaría. Tiene sentido para Bloxfruits. Que es un juego que solo le da un despertar a cada fruta. Pero... Ya veremos con el tiempo. Sus habilidades como las escribí... Van... Ahorita escribí basada en el manga. Que fuera el Gomu Pistel. Que básicamente es el golpetazo que le mete al Kaido. El Gomu Graf cuando la agarra. El... Básicamente tornar el alrededor en goma. Que por favor yo sabía que iba a ser así. Y me emocionó que al fin lo viéramos. Pero... Nada chicos. Es el día de los inocentes. Espero que me perdonen. Pero... Nada. Esa es mi teoría. O al menos lo que yo creo que va a ocurrir. No vamos a delinquir 5. Por favor chicos. Por favor. Tipo no. Yo sé que vale soñar alto. Pero eso... Eso es soñar con el espacio. Amigo. Y miren que yo soñé que... Mientras madre. Soñé que estaba en el espacio. Y ahora que recuerdo. Soñé que fui a Marte. Se lo juro. No, no Marte. Solo sé que... Que sí. Estuve un cuete. Qué raro que me vino solamente ahora mi sueño. Anyway. Eso aparte. Yo tengo un sueño muy extraño. Y no quiero hablar de ello ahorita. Porque me van. Se van a reír los comentarios. Mis sueños son muy... Muy rarillos. Pero nada. Denle like. Si al menos... No se enojaron tanto conmigo. Por la troleada. Y pues si quieren ver videos postas de vlogs. Ya estaré subiendo un video cada día o diario. Eh... Hashtag milhamopowerkinnpc. Obviamente. No deben suscribirse por ahí. Y nada. Disculpen la troleada de hoy. Es el día de hoy. No sé si te chico. Tenía que hacerlo. ¿Cómo me voy a perder una venta así de bueno? Por favor. Por favor. Es trolear. Es trolear a otro level. Es trolear a otro level. Chicos. Muchos me preguntan. ¿Cómo tengo tanto belly? Y tanto fragmento. Chicos. La vieja confiable. Farmer con Buda. Es lo mejor que pueden hacer. Farmer con Buda. Es muy cool. Es muy cool farmer con Buda. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero nada chicos. Ahora sí. Voy dejando el vidazo por aquí. Voy a farmer un ratillo. Y espero verlo en otro video. Arrivederci cracks. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!